Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jorge Rossellini y veanme, estamos aquí en un lugar increíblemente, ¿cómo se puede decir? Sí, pues es increíblemente significativo para mí porque ya lo voy a los Pumas y estamos nada más y nada menos que en el Estadio Olímpico Universitario, vean esto. Y bueno, también debemos a la tarde documentar el partido clásico América contra Pumas, vamos a ver qué tal se pone esto y los vamos a buscar lugar. En la Liguilla, o cuartos de final del Torneo de Apertura 2021 del fútbol mexicano, clasificaron ocho equipos entre los que se encuentran los Pumas de la UNAM y las Águilas de la América. Estos dos equipos se enfrentarán en dos partidos, uno aquí en el Estadio Olímpico Universitario y el otro el día sábado 27 de noviembre de 2021 en el mítico Estadio Azteca. Y pues bueno amigos, ya estamos aquí dentro del Estadio, ya casamos un lugar. Aquí lo curioso de este Estadio es que no tiene asientos numerados, pues tienes que entrar en la zona general al menos para buscar su lugar. Entonces ya encontramos un lugar más o menos presente. Me llama mucha atención todos los vendedores que hay en este Estadio, miren. ¡Chocolate, galletas, dulces! Y vean lo que les digo amigos, lo de la venta de cosas, que venden sopas incluso, está muy chistoso, está muy curioso. Pero antes de sentarnos plácidamente a disfrutar de este encuentro deportivo, les cuento el trabajo que pasamos para conseguir los dichosos boletos. Debimos ir a un centro comercial a acogerlos debido a que no hubo venta en taquillas del Estadio Olímpico Universitario, así que sí o sí era a través del Ticketmaster. Además, un día antes e incluso mismo día del partido, ya saben, se les cayó el sistema en varios de estos dichosos centros y pues échate la fila de tres horas. De ahí, casi casi fue salir directamente al Estadio. Primero en Uber, que aún pudo pasar por el tráfico, luego en un Pumabus de la UNAM, que luego se llenó, hasta que por fin llegamos a nuestro destino y pasamos las filas de seguridad correspondientes. Y ahora sí, hasta acá la frustración, continuamos. Ahorita vemos que están saliendo ya los jugadores, amigos del Club América, del Club Visitante. Ya van saliendo los primeros jugadores del equipo de Pumas, el equipo local. Están los jugadores del equipo local, de los Pumas, está el portero Talavera. Y de este lado están los del equipo visitante, que es Guillermo Chua, por ejemplo. ¡Goyo! ¡Te extrañamos, Goyo! Ahora que estás de regreso con tu afición, ¿qué te parece que hagamos vibrar nuestro estadio con un estrondoso Goya? ¿Sí? ¡Ya sabes qué hacer, Goyo! Bueno, amigos, eso que acabamos de escuchar es la porra. de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas pertenecen a la UNAM. En este momento está bajando el equipo, estaba llegando el equipo visitante a la cancha. Y ahora está entrando el equipo local, los Pumas de la UNAM. ¡Vamos, vamos! En la portería, con el nuevo uno, nuestro capitán, Alfredo Talavera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el número dos, Alan Mozo! ¡Con el número 24, Federico Viñas! ¡Con el número 26, Salvador Reyes! ¡Con el número 28, Mauro Láez! ¡Y con el número 29, Miguel Ayúd! ¡Director técnico, Santiago Solari! Pues bueno, amigos, ya escuchamos la alineación de los dos equipos, el equipo local como el visitante, que es América y Pumas local, y vamos a esperar a que empiece el partido. Vamos a ir al equipo a cambiar, amigos, para salir a jugar. ¡Vamos! 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 Les pedimos que pongan de pie para entonar respetuosamente nuestro himno deportivo universitario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! La bienvenida a los equipos de la Liga BBVA, MX, Pumas y América. Miles de mujeres y niñas son agredidas todos los días. Grita México para enradicar la violencia contra las mujeres y niñas. ¡Sien de su liga! ¡Alto la indiferencia! ¡Pongamos fin a la violencia ya! ¡Jugente! Grita México por el respeto de las mujeres y niñas. Yo muy emocionado porque ya ha empezado el partido. Le voy a los Pumas, como pueden ver. Ojalá pudieran ganar, pero lo es difícil. ¡Qué empezó! ¡Gracias! La primera llegada de Pumas, amigo. La primera llegada de Pumas. En este primer tiempo, según vemos aquí, está presionando mucho Pumas. Y yo creo que ya está cerca de meter un gol. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno amigos, ya acabó el primer tiempo. Y ahorita creo que hasta el momento va combinando Pumas. Esperemos que a ver si en el siguiente tiempo puede meter un gol. Recuerda, la prevención es la llave de tu seguridad. ¡Goya! 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 Y como podemos ver, los babucheos nos avisan que ya entró el equipo contrario, el equipo americano. Bueno, ya está a punto de empezar el partido, amigos. A ver qué da, qué sale. Vamos a ver. ¡Goya! 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 Pues no amigo, desafortunadamente no fue gol, fue fuera de lugar y pues ya no fue. ¡Goya! 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 A ver si cae el gol, ojalá sí. Bueno amigos, así acaba este partido, no se pudo ganar, quedamos 0-0. Y el sábado se va a definir en el estadio Azteca, vamos a ver qué pasa ese día. Nos llevamos de salida de este maravilloso estadio. Y ahora lo quiero muchísimo, porque yo estoy aquí en esta universidad, y se sienta a las Pumas de la UNAM. Nada más amigos, va a estar la fila para que salgan los coches. Que va a estar cañón esta. Yo por eso no traigo carro, yo vine en Uber. Pero bueno, la bronca va a ser pedir un Uber aquí. Ya estaba moriendo que salga de la UNAM. Son�� de assumes que Week 1. Ah, así que el mundo se desplaza, son senses cuideor. Rápido el sistema en la vida del gaso. Y nos ha dots en losל gods, Y nos ha情况 para transportearmacon爆anas. Y bueno amigos, ya salimos del estadio, me acompaña mi sobrino Andrés, quien no pude presentar desde el principio de este video Y pues este ha sido el partido de Pumas América, aquí en Ciudad Universitaria ¿Qué opinas, Andrés, que te gustó o no te gustó? Estuvo bueno, la verdad, sí, fue un partido parejo, creo yo Jugó tal vez un poquito mejor Pumas, pero sí le faltó competencia Creo que jugó mejor Pumas, sí De hecho le faltó poquito para que notara un gol, yo estaba así con el Jesús en la boca Bueno, le faltó un gol, pero fue en un lado Bueno, fue en un lado, porque fue fuera de lugar Pero sí, yo estaba así, por favor, ya que lo metí y no pasó Creo que ahora viene lo difícil que viene en el estadio Azteca el día sábado Día sábado donde van a jugar, ahora sí, América contra Pumas Y se va a definir ahí las semifinales, ¿no? Sí, las semifinales Son las semifinales del fútbol mexicano, amigos Bueno, espero les haya gustado este video Por favor, díganme a sus comentarios a qué equipo le van Yo le voy a los Pumas, le va a la América Afortunadamente hoy les tocó estar con los Pumas Pues bueno amigos, este es el video del día de hoy Espero les guste, si les gustó por favor regálenme un like Y suscríbanse a este canal Que tengan todos una buena noche Chao, chao Chao